... ... ... ... ... ... ¿Por qué? Una gripe pelea, no para uno. ¿Por qué? Tenemos que subir esta cosa. ¿Es nuestro cuerpo? Sí, estoy subiendo al derecho del mamá de la esquina. ¿Qué es lo que se llama Jalón? Ya, estoy acostumbrado. ¿Yo qué hice el nervio? Ah, yo qué sé. ¿Se acuerdan? Me dijeron que me dijeron que me dijeron que me dijeron que me dijeron. ¿La batalla de paz? Me dijeron, una gripe pelea. Me dijeron, una granjenera. ¿Vale? ¿La batalla de aguacre están en origen? ¿Por qué? 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 ¿Qué es lo que está pasando? 2 Gracias.